Necesitamos 3 cucharadas de margarina, 6 de harina y 3 tazas de leche, aparte necesito ingredientes mostaza, ajo en polvo, pimienta, comino, sal, nuez mostrada y a continuación vamos a hacer la salsa blanca que necesito para mi pollo. Vamos a poner 3 cucharadas de margarina también vamos a poner 6 cucharadas de harina y lo vamos a que se mezclen ambos. El fuego es mediano no quiero tan alto para no me lograr mi salsa blanca o salsa de chalmé vamos a mezclarlo bien, vamos a que esté bien mezclado ambos ingredientes. También lo pueden hacer con mantequilla con sal no se preocupe, entonces aquí vemos que ya está bien mezclada la harina con la margarina o mantequilla lo que vamos a echarle es poco a poco vamos a ir integrando la leche vamos a ir poco a poco para mezclar y no se hagan grumos. La leche es temperatura ambiente no lo pueden hacer tibio, acuérdense. En verano les aconsejo que esté un poco heladita vamos a ir mezclando. Aparte tengo nuez muscada, un poquito de pimienta, un poquito de mostaza, una cucharadita de mostaza esos ingredientes pueden ser también al gusto. Vamos a seguir mezclando yo en la salsa blanca sí, lo hago con bastante paciencia porque si no se te quema o se te hace grumos entonces yo lo que hago es una temperatura mediana, ni tan alta, ni tan baja entonces voy a ir mezclando, mezclando, siempre lo hago con una espátula, también lo voy a hacer con un batidor de globo y así vamos a seguir mezclando. Acá siempre vamos a dejar de batir, yo le termino de agregar la leche para que agarre un espesor. Todavía no la he condimentado, todavía falta condimentar pero lo que estoy haciendo es una salsa blanca. Vamos a batir, batir, batir más o menos la salsa blanca les puede demorar 20 minutos en preparar. Bien Aquí ya podemos ir agregándole una cucharada de mostaza, también un poquito de nuez mostaza rallada pimienta a discreción y también un poquito de sal, nada más porque acuérdate que el queso es un poquito salado Entonces vamos a terminar y lo vamos a dejar que enfrí. Y aquí vamos a rectificar la sal Le falta, como yo le digo, esa discreción, vamos a ponerle un poquito de sal, vamos a mezclarlo bien Y listo, ya tengo mi primera salsa. Vamos a seguir batiendo hasta que empiegue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!